hola hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy les estaré enseñando a realizar esta máscara cultural que está súper bonita que pueden utilizarla en cualquier evento ya sea una danza o alguna representación artística o tal vez para algún trabajo que les puedan pedir en la escuela y bueno también quisiera recordarles que no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita para muchos más vídeos y ahora sí vamos a empezar llegó el momento de empezar así que lo primero que vamos a necesitar será un poco de agua y cola o goma y también pincel entonces colocaremos en un recipiente la goma añadiremos un poco de agua porque queremos tener una consistencia un poco más líquida y no espesa y lo mezclaremos con el pincel ahora inflaremos un globo el tamaño va a depender del tamaño que quieran su máscara una vez inflado el globo vamos a amarrarlo para que quede súper sujetado bien ahora necesitaremos papel periódico ese papel que ya no esté utilizando en casa y lo que haré será comenzar a cortar tiritas yo me estoy ayudando con una regla para hacerlo mucho más rápido pero de no tener esto pueden hacerlo con alguna tijera tienen que tener muchas tiritas bien ahora sí ya viene se podría decir la parte práctica vamos a comenzar a pegar cada una de las tiras con la mezcla que hicimos anteriormente la añadimos en el globo y luego vamos pegando las tiritas hasta cubrir el globo pueden darse cuenta que ya cubrí todo el globo el único espacio que dejé libre fue la parte inferior para poder reventar luego el globo como ya coloque la primera capa ahora colocaré la segunda capa de periódico entonces la voy a colocar por encima y por el medio de las dos tiritas que coloque anteriormente de esta forma así le daré mucha más firmeza haré lo mismo por todo el contorno del globo una vez seca la segunda capa lo que haremos será colocar una tercera capa y luego vamos a dejar secar por completo bien aquí como pueden ver ya está completamente seco ahora sí llegó el momento de desinflar el globo con mucho cuidado y lo haré con la ayuda de una aguja y luego voy a retirar despacio el globo y así es como sale fácilmente bien ahora sí con la ayuda de unas tijeras lo que haremos será cortar por la mitad de esta forma vamos a obtener dos caras se podría decir para poder realizar dos máscaras ven que es súper fácil miren aquí tengo una y dos bien aquí ya tengo la mitad que corte en este caso haré sólo una máscara entonces lo primero que estoy haciendo es pintarlo con un color verde más o menos un verde esmeralda al final les diré que colores más o menos utilicé y combiné para que me salga este color por si no lo tuvieran entonces utilicé blanco azul y verde bien aquí ya secó mi pintura entonces llegó el momento de comenzar a hacer los trazos y qué es lo que quiero hacer en mi máscara en mi caso estos fueron los trazos que hice dibujé una boca y ahora le estoy recortando porque quiero darle profundidad y así es como nos va a ir quedando bien como quiero darle más relieve a mi máscara estaré utilizando agua papel higiénico y goma en un recipiente coloque agua luego coloque papel higiénico una vez humedecido el papel higiénico lo añadí sobre goma y lo mezclé e integre por completo bien ahora llegó el momento de aplicarlo sobre la máscara entonces estoy añadiendo goma encima del diseño que hice y iré pegando y contorneando por todo el contorno del dibujo que hice y lo vamos a hacer de esta forma y así es como nos va a ir quedando luego como tenía que dejar secar lo que hice se me ocurrió también colocarle cabello entonces comencé a hacer estos puntitos hice una división por en medio para simular el cabello y lo que hice fue insertar lana como lo pueden apreciar en el vídeo como verán es súper fácil entonces la lana va a salir por el interior hacemos un nudo súper grande para que no se salga y así es como va a ir quedando luego dije por qué no también pintarlo entonces utilicé pintura o tempera marrón y comencé a pintar cuidadosamente ustedes pueden hacer el diseño que más les guste recuerden que esta solo es una idea que les estoy dando luego dejé secar esta pintura volteé la lana y así es como va quedando luego hice lo mismo por el otro lado como ya tenía la pintura marrón entonces quise bajarle un poco más el color y le añadí la pintura blanca y un poquito de pintura amarilla para obtener un color que quería entonces lo comencé a colocar sobre el relieve que hice anteriormente y así es como va quedando entonces como pueden apreciar aquí yo ya avancé ya terminé de colocar la lana a ambos lados entonces lo que hice fue si se dan cuenta anudar ya la terminación de la lana en la parte superior y la parte inferior la dejé así completamente libre luego les voy a enseñar cómo hice unas trencitas con esta lana ahora lo que estoy haciendo y pueden apreciar en el vídeo es darle profundidad a mi diseño y lo estoy haciendo con la ayuda de una pintura negra o témpera negra si se dan cuenta la boca que yo hice en alto relieve también se asemeja a la figura de una mariposa y así estoy empleando un diseño animalista también quise darle un poco más de relieve en los ojos entonces comencé a pegar el papel higiénico mezclado con el agua y la goma como ya les había enseñado anteriormente y así es como va quedando como ven terminé de hacer los ojos y ahora quiero darle también relieve a la nariz y lo estoy haciendo de la misma forma con el papel higiénico como verán todo está súper fácil y así va quedando ahora como pueden ver ya pinté los ojitos ya pinté la nariz ahora le estoy dando unos pequeños diseños o estoy haciendo unas pequeñas aplicaciones para que mi máscara quede mucho más bonita para hacer las trenzas es súper fácil ya tenemos la lana rosa ahora lo que hice fue colocar tiras de lana de color morado y tiras de lana de color marrón las sujeté por la parte superior entonces luego lo que hice fue unirlas con la lana rosada que habíamos colocado anteriormente solo es cuestión de hacer nudos y nudos y ahora sí vamos a comenzar a trenzar y lo haremos de esta forma como pueden apreciar en el video entonces hacer estas trencitas es súper fácil como pueden ver yo ya tenía una trenza lista y solo me faltaba esta porque quería enseñarles a ustedes cómo hacerla y como pueden ver así ya va quedando lista nuestra máscara luego recortamos las puntas y por último estoy añadiendo los últimos detalles que son unos puntos blancos por todo el contorno de la máscara recuerden que ustedes pueden utilizar toda su creatividad pueden elegir los colores que más les gusten y también emplear los recursos que tengan en casa les comento que esta máscara representa a una campesina por las trenzas y también representa a los animales por las facciones en alto relieve que tiene y también por la mariposa que representa en su rostro y bueno mis chicos como podrán darse cuenta este fue el resultado final así es como quedó esta máscara con identidad cultural la verdad es que está súper bonita para emplearla en cualquier evento artístico y cultural así que pónganlo en práctica en casita espero que les sirva este video y bueno también quisiera recordarles que no olviden suscribirse a mi canal y también a mis redes sociales activen la campanita para recibir muchos más videos nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!